Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos esta presentación del libro que veis sobre la mesa, Lula y Dilma, 10 años de gobiernos postneoliberales en Brasil, editado por Mir Sader, de sobras conocido, sociólogo, politólogo, militante de larguísima trayectoria política desde los años 70 hasta la actualidad. En estos momentos muy vinculado a la experiencia del gobierno del PT, muy cercano al presidente Lula y muy cercano también a la presidenta Dilma Rousseff, con quienes comparte análisis, comparte la estrategia que de alguna forma ha inspirado a los gobiernos del PT durante los últimos 12-13 años. El libro se publica con una coedición entre el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito y Traficantes de Sueños. El soporte financiero, la iniciativa, salió de Ecuador. Traficantes de Sueños es el dispositivo empresarial, político empresarial, que está haciendo circular el libro tanto en España como en América Latina. Y estamos intentando crear un dispositivo virtuoso, lo más virtuoso posible, para que estos materiales puedan tener simultáneamente un recorrido largo tanto al otro lado del Atlántico como aquí en el Estado español. Partiendo de la convicción y de la hipótesis política, que realmente los problemas cada vez convergen más, que las situaciones nacionales son muy diversas, muy distintas, pero los diseños globales son coincidentes dentro de la mente de las clases dominantes y que, por lo tanto, las alternativas tienen una matriz epistémica, una matriz política cada vez más común a la hora de pensar procesos y estrategias tan acuciantes como la renegociación de la deuda o la invención de nuevas políticas de bienestar social o, por ende, las políticas de salida de la crisis más en general. Desde ese punto de vista, creemos que con la concentración que está produciendo de medios, con la concentración que está produciendo del campo editorial y mediático, estas, digamos, experiencias, estos experimentos transnacionales de poner en red recursos diversos de procedencias muy disímiles, pero con una orientación estratégica común y con un diseño político tendencialmente coincidente, nos parecían que eran muy interesantes ponerlas a prueba. Por otra parte, decir que la colección, cuyo título, cuyo membrete de referencia es prácticas constituyentes, pretende tanto en América Latina como aquí en el Estado Español, pretende incidir, obviamente, en la coyuntura política y pretende, de algún modo, en la medida de sus posibilidades, ayudar a pensar este momento que para nosotros entendemos que es netamente constituyente, por no decir, flagrantemente revolucionario, en tanto que los viejos equilibrios políticos, los viejos equilibrios socioeconómicos, los viejos modelos jurídicos constitucionales, o se ponen en tela de juicio de manera muy seria, o realmente la capacidad que tendrán las élites de reescribir de nuevo a su favor por el pacto social, o un pacto social cada vez más deteriorado, cada vez más famélico respecto al modelo precedente, con todas las críticas que éste pueda tener, va a ser difícil de superar. Entendemos que estos materiales teóricos de alto octanaje intelectual creemos que son imprescindibles para pensar la coyuntura y para pensar los nuevos sujetos políticos, o si las nuevas estrategias políticas que o serán antisistémicas y netamente transformadoras, revolucionarias, o no serán y serán reabsorbidas en un formato u otro de integración de nuevas y viejas élites o de procesos netamente termidorianos de esterilización de las prácticas que desde el 15M, que desde las primaveras árabes, que incluso desde las experiencias latinoamericanas se han producido en los últimos años. Si lo miramos desde la perspectiva netamente latinoamericana, y el libro en ese sentido también aporta información muy valiosa, en el caso brasileño también nos encontramos con que estos procesos están bordeando el primer, segundo, tercer lustro de experiencia política, están tocando estructuras o están pretendiendo tocar estructuras de poder secularmente muy arraigadas en las sociedades latinoamericanas, empezando por la brasileña, que analiza más en profundidad el libro, están empezando o están tocando estas problemáticas de realmente alterar de manera drástica estructuras de poder que se demuestran y que se están demostrando en todas las experiencias. A pesar de los enormes avances realizados estos años, se están tropezando con una viscosidad y con una correosidad estructuralmente muy, muy poderosa a la hora de transformar realmente los nodos fuertes del poder, del poder de clase y del poder sistémico de los grupos dominantes, tanto locales como regionales y globales en América Latina. Y el libro también da cuenta de esa dimensión dura del poder cuando tú puedes o cuando determinados movimientos políticos en América Latina tienen la posibilidad de gobernar. Para analizar estas temáticas que sucientemente acabo de expresar tenemos aquí a Pablo Carmona, también de sobra conocido por todos vosotros y vosotras. Él está integrado en primera línea en el experimento de Ganemos y está también gestionando y pilotando lo que podrá ser o lo que será, lo que va a ser la candidatura municipal para las próximas elecciones aquí en la ciudad de Madrid que tiene que disputar el poder a esta derecha absolutamente inmoral y absolutamente corrupta que nos ha gobernado durante los últimos prácticamente 25 años. Pablo abordará más al hilo del título de este debate de presentación de Libra, abordará más la relación entre movimientos sociales, nuevos conceptos de ciudadanía y nueva institucionalidad, la producción de nuevas instituciones, todo enmarcado en un análisis rabioso de coyuntura y en un análisis directamente implicado con las urgencias políticas que nos preocupan a todos y a todas en estas próximas semanas y en lo que queda de este año. Cerrará el acto Emir Sader que comentará esas mismas cuestiones de movimientos sociales, nueva institucionalidad, nuevas formas de expresión de una democracia radical. Como contrapunto obviamente ofrecerá información privilegiada sobre lo que ha sido a su juicio la experiencia brasileña y los gobiernos del PT y un poco nos dará, digamos, una perspectiva de larga duración de lo que han supuesto estos procesos de emancipación muy ambiciosos, muy fuertes, muy radicales que han tenido lugar en América Latina prácticamente desde mediados de los años 90 con el lanzamiento zapatista hasta la llegada al poder de Chávez, de Evo Morales, de Rafael Correa, de Tabaré Vázquez y Mujica o del propio Kirchner y obviamente de Lula y Dilma en Brasil e incluso de la vuelta al poder de Bachelet en Chile. Emir Sader es un profundísimo conocedor de la realidad latinoamericana, como decía al principio cuenta con una militancia muy variada y muy coajada con formatos de lucha, de intervención muy diversos desde hace más de 40 años y obviamente no hay mejor introductor a la realidad latinoamericana y brasileña que la aportación que pueda hacernos esta tarde. Nada más, gracias. Bueno, yo la intención que tenía era hacer una breve introducción como de 15-20 minutos a lo sumo intentando ubicar el problema que habíamos planteado para la sesión de hoy para que luego Emira pueda hacer una intervención más larga, más detallada. Yo creo que la primera cuestión que tenemos que afrontar que es de pura coyuntura y de pura coyuntura a nivel del Estado español es a qué nos remite esta pregunta de la relación entre movimientos, instituciones, nuevos partidos, nueva institucionalidad y yo creo que ahí es ineludible apelar a dos grandes traumas que existen en la sociedad, en el tejido social y político español a día de hoy. Por un lado es el trauma de lo que sucedió en la transición y por otro lado es el trauma de lo que supuso para esos movimientos, para movimientos civiles, sociales, movimientos políticos al fin y al cabo de la sociedad española a finales de los 70, los gobiernos del Partido Socialista. De alguna manera todo el debate a día de hoy en torno a esa nueva institucionalidad y el papel de los movimientos y esta fase de asalto institucional que viene encarnada en el salto municipalista, también evidentemente en todo el ciclo que ha abierto Podemos, están atravesados en gran medida por esa cuestión. Por lo tanto quería en primer lugar citarlo porque yo creo que sin ellos, sobre todo gente que pueda venir de fuera de España, algunos debates quizá no los vaya a coger y en gran medida muchos de los debates en este ámbito que se están teniendo están mediados por la experiencia concreta de lo que supuso, por ejemplo, la desarticulación del movimiento sindical a finales de los años 70, la cooptación que hubo en el movimiento vecinal por parte de las estructuras municipales a mediados de los 80 y de alguna manera el reto que se tiene no es solo construir una nueva política, sino una nueva política que sea capaz de alguna manera de disipar los fantasmas que nos vienen de ese pasado, muchos de ellos fantasmas muy razonables, que nos vienen de ese pasado hacia el presente, pero que porque existen no deben maniatar las posibilidades de construcción y de producción política en el presente. Con lo cual yo lo que quería es como en un primer momento hacer una abuela pluma, intentar definir algunas de las cuestiones que pueden caracterizar a estos movimientos sociales en su relación con el ámbito político. Siempre pensando, como viene sucediendo desde los años 60, que los movimientos sociales en su mayoría y por definición se han construido de una manera normalmente parcial, es decir, sectorializados y por otro lado no solo especializados en un ámbito, sino también como anclados sobre territorios muy concretos donde muchas veces el factor de lo político con mayúsculas se ha desvanecido o no ha tenido el protagonismo estratégico que nos hubiese gustado. Lo digo sobre todo en el caso español, en la fase que va precisamente desde ese momento de la gran derrota de los movimientos que va entre el referéndum de la OTAN y la abuela general de 1988 hasta mediados de los 90, cuando el movimiento anti-organización de la mano del zapatismo recupera las grandes agendas políticas para el conjunto de los movimientos y empieza a construir arietes de mayor capacidad de intervención en el marco no solo estatal, sino entendiendo que el marco ya era de dimensiones globales y por lo menos de dimensiones europeas. Entonces, cabría hacer esa distinción a huele a pluma de que entendemos por movimientos y por ciudadanía, porque a día de hoy precisamente el 15M lo que hace es romper el monopolio discursivo que muchas veces los movimientos sociales tenían sobre las necesidades sociales. Precisamente el 15M lo que abre es un espacio de politización radical de masas, y eso es algo que al fin y al cabo a los movimientos se les escapa de las manos. Es decir, que al trauma que señalaba antes habría que añadir la perplejidad que supone el 15M para el conjunto del tejido politizado. Perplejidad en el sentido de no entender bien qué estaba sucediendo. Vivirlo con alegría, con ganas de participar, pero a la vez esa fotografía que se produjo en las plazas no era la fotografía de una sociedad adormecida que habían estado analizando los movimientos con anterioridad y por lo tanto supone un descoloque. Entonces, esas diferencias entre ciudadanía y movimientos, la primera que se suele hacer es que los movimientos apelarían a un espacio organizado del conjunto de la sociedad y la ciudadanía sería como un conjunto más amplio de sujetos de derecho, por decirlo rápidamente. Y la segunda diferencia sería un genérico para calificar a ese conjunto de la sociedad y su sistema de derechos. Entonces, ¿qué es lo que aporta en este ciclo la experiencia de los movimientos sociales? Yo creo que un cuarto factor que tenemos que añadir y que nos ayuda a interpretar esta relación que hoy traemos es, como explicarlo, el aminoramiento que han sufrido esos movimientos a partir de la entrada de esa política con mayúsculas en la agenda de todos y cada uno de nuestros grupos. De alguna manera, el enfrentarse a esa dimensión masiva de la política, a esa dimensión de conjunto, a esa dimensión también territorial, europea, de grandes conjuntos políticos, de relaciones sistémicas, de la política en todas sus dimensiones, ha hecho que, de alguna manera, el propio concepto de activista, el propio concepto de movimiento, haya quedado desdibujado y, en algunos casos, creo que en los peores, desvalorizado. Entonces, de algún modo, al igual que podemos ver estos traumas, podemos ver estos problemas, podemos ver estos descoloques, yo creo que es interesante también señalar a qué apelan los movimientos sociales y qué es interesante de recoger a la hora de construir una nueva institucionalidad. Y ahí he señalado, yo señalaría, tres grandes factores. Es decir, los movimientos sociales articularon una máxima y era que los problemas que el capitalismo hace aparecer delante de los ojos de cada uno de nosotros como un problema individual, como un problema singular, como un problema de nosotros mismos, realmente es un problema de orden colectivo y, por lo tanto, es un problema de orden político. El segundo elemento que han puesto encima de la mesa los movimientos sociales, repito, situado en el aquí y ahora, en nuestra propia trayectoria post-68ista, en nuestra propia trayectoria post-transición por gobiernos del PSOE, es que el hecho de lo político no es un hecho de especialización, es decir, no es un limbo separado del conjunto de la sociedad destinado solo a unos pocos o a unas pocas elegidas, sino que el hecho político está inserto dentro de la vida misma. Es decir, de alguna manera, esa relación vida-política que nunca se puede separar. Y eso nos lleva a un tercer elemento, un tercer principio que definirían los movimientos, y es que se han basado siempre en que en esa relación de que el conjunto de la vida, de la vida cotidiana, de lo que sucede a nuestro alrededor, es político, esa creencia fundamental deviene en un principio político básico. Y es que esa diversidad que expresa la sociedad es, en realidad, la necesidad de que se construya una democracia a base del respeto de esa propia diversidad. Y, por lo tanto, la democracia no solo sería un acto hegemónico de un actor único, sino que sería, fundamentalmente, la construcción democrática de sistemas de contrapoderes. Es decir, sistemas de contrapoderes y contrapesos, que es, yo creo, la visión más interesante que los movimientos hacen heredar a la nueva política institucional. De alguna manera, ese acto de hegemonía política, como la queramos denominar, solo se puede construir si se respeta un sistema de contrapesos que sea serio, que esté organizado, que sea propositivo, imaginativo, y que mantenga siempre al sistema institucional, en este caso, un nuevo sistema institucional, siempre alerta y siempre en pie de guerra. Por decirlo así, los movimientos aportan a la nueva política, desde estos tres principios, la necesidad de que los proyectos siempre estén en construcción y nunca se cierren sobre los principios principios básicos que llevan las instituciones, las administraciones, las jerarquías propias del ámbito institucional. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, dan respuesta a los tres grandes problemas que ha supuesto la construcción de las sociedades neoliberales. Por un lado, el problema de la individualización, por otro lado, el problema de la política como ámbito de especialización, como un problema, por decirlo, en términos muy actuales, de generación de castas y, por otro lado, que el vector del cambio institucional no se puede producir si no hay en la sociedad una fuerte riqueza organizada tanto dentro como fuera de las instituciones. Una riqueza que convertida en movimiento, convertida en fuerza, es capaz no sólo de ejercer de sistema de participación, de contrapeso político y también de movimiento propositivo, sino que, fundamentalmente, puede servir de garantía, de control al propio sistema institucional. En ese sentido, yo creo que, ya por lanzar dos debates que creo que hoy podríamos tratar, se suele contraatacar, por decirlo así, desde dos cuestiones que son a debatir que hoy podríamos poner encima de la mesa. La primera de ellas es el tópico de la apatía ciudadana, es algo que a día de hoy está surgiendo constantemente, propones sistemas de nueva institucional, de nueva participación ciudadana, de apertura democrática y demás, y lo que se contesta es la sociedad no está preparada para afrontar ese reto. Y el segundo problema que está hoy encima de la mesa y todavía con más rabiosa actualidad en círculos políticos más cercanos sería el de la efectividad de los movimientos sociales, es decir, ese sería quizá ahora mismo uno de los grandes caballos de batalla en el sentido de que en la fase de asalto institucional por defecto se ha dejado caer la coletilla de que todo lo que se hizo en las plazas no tenía el nivel de efectividad necesario para hacer un cambio fuerte un cambio de verdad en el conjunto estructural del sistema por decirlo así en el conjunto administrativo institucional y demás y por lo tanto esta relación entre movimientos ciudadanía e instituciones yo creo que surge cargado de esta última contradicción en la medida en la que la sociedad se autoorganiza con el máximo nivel de exigencia con la intención de que la nueva institucionalidad a nivel estatal obedezca a criterios de democratización que estos povos movimientos están exigiendo desde la máxima y esto es algo que también podemos poner hoy encima de la mesa y por lo menos en el caso español yo creo que en gran medida se cumple esa tensión democrática que hace posible la irrupción el cambio institucional el cambio de paradigma político de cambios en el arco parlamentario y demás es siempre yo creo que así en este caso se está dando consecuencia de lo sucedido en el ciclo de las plazas y por lo tanto también en esa cronología existe un tiempo de relación entre la construcción de esas mayorías nuevas mayorías sociales y el asalto institucional y diría más entre las formas organizativas entre las formas de autoorganización que salieron de las plazas y las nuevas formas de autoorganización que se tienen que tomar para llevar adelante este asalto institucional que en concreto es una forma de partido entonces esa tensión yo creo que a día de hoy es importante discutirla no porque sea la tensión entre el partido y los movimientos entre el partido y la ciudadanía sino porque es la tensión esencial de la construcción democrática que hay polos de contrapoder hay diversidad que se construye en tensión hay debate abierto en el conjunto de la sociedad o se corre el peligro de esclerotizarse en un ejercicio de mímesis con el propio aparato del Estado con el propio aparato institucional es decir esas son parte de las garantías necesarias para que el proceso se abra con el asalto institucional y no se cierre con el asalto institucional había traído como la sucesión de cuestión de también una pequeña sucesión de fases en el caso español pero bueno luego podíamos pasar a ellas pero yo creo que podríamos como caracterizar algunos de esos traumas algunos de esos miedos algunas de esas cuestiones que están a día de hoy encima de la mesa están encima de la mesa sobre todo porque por ejemplo en el caso de Madrid los gobiernos neoliberales evidentemente parten de la máxima neoliberal de estrechar el espacio público para convertirlo en privado pero a la vez han intentado construir sistemas de participación y cuando digo participación ponerle todas las comillas que queráis es el caso por ejemplo en Madrid en Madrid de Alberto Rubio Gallardón un gobierno claramente neoliberal pero que trata de gobernar en cierto sentido de movilización social con programas en el ámbito de inmigración cierto calado social en el ámbito también del empleo bueno si recordáis el gobierno de Gallardón esa ciudad marca cultural y demás decir que no recuerda exactamente al paradigma neoliberal de Thatcher de la sociedad no existe a ese paradigma de Bonnises en el cual existe todo un ámbito de lo privado de la relación humana en el que nosotros la economía política no debe entrar todo debe regularse por el intercambio por el intercambio monetario y eso es importante porque en gran medida la relación movimientos partidos están mediados por esa relación he traído por ejemplo una imaginándome las fases que ha habido en España en este ámbito es decir que precisamente la fase que señalábamos del partido socialista fue una fase de cooptación fue una fase de extracción de inteligencia de parte de los movimientos para ponerlas al servicio de la dinámica y de la lógica institucional y ahí sabemos que es uno de los elementos que están en medio en la fase de finales del gobierno del PSOE inicios del PP una fase muy vinculada a la ordenación de la sociedad civil por el paradigma de las ONGs fue la cuestión de las subvenciones de la atadura de contratos todo ese tipo de cuestiones o también evidentemente la forma de jerarquización y subordinación de los movimientos a través de políticas públicas en ese sentido podríamos entrar en muchos detalles pero a mí me gustaría resaltar solo un hecho de los que estamos trabajando en Ganemos Madrid que es la cuestión de las juntas de buen gobierno es decir el cómo generar sistemas institucionales desterritorializados que sean capaces de generar participación ciudadana y control político desde el conjunto de la sociedad y ahí yo creo que uno de los problemas que tenemos aparte de este que señalaba del dinero es que evidentemente el sistema institucional que generan las administraciones públicas la forma del Estado es absolutamente y radicalmente distinta a las formas de institucionalidad que se generan desde los movimientos desde la ciudadanía y que de algún modo esas dos formas institucionales son muy difíciles de casar y por lo tanto los mecanismos de encuentro de mediación de colaboración de cooperación de que se produzcan entre ambos espacios y para que no sean de subordinación o cooptación o de compra directamente o de jerarquización o subordinación pasan en gran medida porque se respeten esos principios básicos que al principio señalaba de los propios movimientos sociales que tienen que ver con la producción colectiva de conocimiento y la producción colectiva política las formas de autoorganización y de institucionalidad propias generadas por esos movimientos y por último el respetar que la ciudadanía y que los movimientos en su conjunto de verdad tengan el control político de lo que sucede en los aparatajes administrativos en los partidos en el conjunto del sistema del sistema institucional y bueno pues con eso ya acabo tiene la palabra Mirce Adel bueno muchas gracias por la invitación por haber venido pensar que contribución tendría América Latina para otras experiencias una expectativa muy alta respecto a América Latina en el momento de los foros sociales mundial donde hacer el foro etc en el sur donde hacer en América Latina en Brasil con algunos factores que aparentemente convergían el PT el MST Lula presupuesto participativo etc y llamaban la atención como si fuera un eslabón muy fuerte de la lucha en ese momento Brasil si damos un salto vamos a ver que por ejemplo cuando poquito después Lula gana la primera elección 2002 es una elección extremadamente precaria el PT tenía a pesar del fracaso espectacular del gobierno de Cardoso tenía los votos que tenía históricamente 30 y pico de votos 32 33% estaba abierta la elección Lula dio el salto cuando hizo una contradictoria carta a los brasileños donde él decía que no habría ruptura de contratos que es lo que significaban el contrato fundamental ahí era la deuda externa el Brasil no va a romper compromisos asumidos era contradictorio en algún momento no estaba en contradicción con los planteamientos históricos del PT pero fue eso que permitió dar el salto ganar votos moderados llegar a la mayoría para poder ganar las elecciones es decir no fue un voto frontalmente antineoliberal que derrotó al gobierno de Cardoso fue el rechazo al neoliberalismo su fracaso pero un componente determinante fue un componente relativamente conservador que significaba que cosa que la sociedad incorporaba como consenso fundamental el control de la inflación y la justicia fiscal aunque el elemento claro histórico del PT prioridad de las políticas sociales estaba mantenido y se mantuvo y es lo que explica el exo de los gobiernos del PT entonces fue un gobierno sobre todo al inicio muy moderado por los elementos por los cuales partía y eso fue casi generalizado hacia América Latina de los seis gobiernos progresistas digamos que son dirigidos en rechazo al neoliberalismo hay diferencias no solo las políticas que practican sino el grado de arraigo del neoliberalismo Ecuador Bolivia y Venezuela se caracterizaron por la falta de continuidad de los gobiernos neoliberales cayendo aún en Venezuela fue fracaso de acción democrática de Carlos Andrés Pérez fracaso de Copey hasta que vino el gobierno de Chávez en Ecuador y Bolivia hubo cinco gobiernos que fueron tumbados en cinco años es decir no se pudo implementar sólidamente un programa neoliberal lo cual facilitó la construcción de alternativas superadoras en modalidades más radicales en países como Brasil y Argentina también Uruguay pero menos hubo una continuidad de implementación coherente digamos entre comillas de gobiernos neoliberales que transformaron la estructura económica del país fragmentaron la sociedad y sólidamente implementaron una ideología neoliberal lo que es conocido como de vida norteamericana el estilo de consumo de marcas de shopping center etcétera que es un elemento arrasador desde el punto de vista cultural ideológico y todo lo demás en ese marco de la herencia pesada que han recibido los gobiernos que hacen gobiernos de alguna manera minimalistas es difícil decir que la expectativa del foro social mundial un otro mundo posible un otro mundo es posible etcétera se cuaje en las sociedades existentes en América Latina a lo mejor en Bolivia en Ecuador aún así aún así es un poco excesivo en la expectativa del otro mundo posible porque había que resgatar una miseria extraordinaria América Latina es el continente más desigual del mundo desigualdad que se profundizó con dictaduras militares en la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales más radicales etcétera entonces en verdad son gobiernos sólidos en la pobre popular porque han resgatado los derechos de una masa generalmente excluida de las políticas gubernamentales pero no son gobiernos de vanguardia en gran medida como a los cuales apuntaba de alguna manera el Fórum Social Mundial sin decir que el gobierno era pero en otro mundo otro mundo más que antineoliberal pero el Fórum Social Mundial se caracterizaba por no tener análisis históricas y políticas reales tanto es así que desde un comienzo intentando ser antineoliberal rechazó partidos política y Estado bueno partidos la idea de que los partidos han traicionado porque una parte de ellos lo han traicionado etcétera Estado porque las ONG son contra el Estado y las ONG fueron determinantes ahí y política porque en el fondo no se planteaba en el tema de la disputa hegemónica en la sociedad generalmente yo uso dos ejemplos marcantes los piqueteros que surgieron en la crisis argentina en 2001 2002 cuando vinieron las elecciones después de caer cinco presidentes enseguida no participaron y lanzaron el lema el eslogan que se vayan todos que es lindísimo pero no se van si no son echados no se van tanto es así que la primera vuelta ganó Carlos Mene y dijo ahora no será solo paridad será dolarización y ahí bueno con una confluencia de factores ganó Kirchner y los piqueteros esa postura de no participación política no disputa de hegemonía pregramxianamente desaparecieron no existen más los piqueteros ni los piqueteros de oposición ni los piqueteros llamados kirchneristas porque tenían apoyo de políticas gubernamentales pero aún los queridos zapatistas también asumieron esas tesis de John Holloway de transformar el mundo sin tomar el poder como había una crítica del modelo soviético del estatismo soviético del poder por el poder etcétera toda la crítica de la idea del poder parecía algo democrático ser factible pero era retroceder para perspectivas pregramxianas los zapatistas ni siquiera se aprovecharon la extraordinaria popularidad que han tenido en un momento con sus marchas hacia Ciudad de México etcétera y se refugieron para Chiapas para la provincia más pobre de México en 20 años de lucha milagrosamente sobreviven pero no pueden decir que han logrado avanzar todos los textos que yo he leído por lo menos eran de conmemoración de los zapatistas pero no de balance y siempre apuntando hacia una alternativa etcétera en la cual no se han constituido entonces esa perspectiva que se cuajó en la tesis de autonomía de los movimientos sociales era autonomía respecto a la política respecto a la disputa de hegemonía entonces renunciaban a eso o para quedarse en la resistencia o para creer que desde las bases se iba a construir una alternativa de abajo hacia arriba quien puede estar en contra de eso pero las comunidades zapatistas no han construido un poder ni siquiera en la provincia de Chiapas nunca lo diré públicamente etcétera pero hay que hacer balance realista de todo eso porque fue una irrupción espectacular de los zapatistas que era convergente con el foro social mundial y todo lo demás pero quedaron a mitad de camino los movimientos ecuatorianos y bolivianos cansaron de tumbar gobiernos fundaron partidos y ganaron elecciones se puede juzgar lo que están haciendo pero lo más avanzado que tenemos viene de ahí con gobiernos de Rafael Correa con Alianza País con Evo Morales con más etcétera y han implementado transformaciones antineoliberales algunas directamente vinculadas a lo que quería el foro social mundial pero el foro social mundial mire ese gobierno como un fenómeno ajeno cuando cuando llevábamos a Rafael Correa a Evo Morales Hugo Chávez nos lo teníamos que hacer un acto fuera del foro casi clandestino porque no pertenece a la construcción del otro mundo posible que no se sabe dónde está por más minimalista que sea su gobierno son antineoliberales porque la prioridad está en las políticas sociales no en la justificación rescatan se oponen a la centralidad del mercado rescatan el rol activo en lo económico y en lo social del Estado la prioridad no son tratados de libre comercio con Estados Unidos son proyectos de integración regional y de intercambio sur-sur entonces tres elementos básicos del neoliberalismo que esos gobiernos han avanzado en esa dirección de ahí su éxito por las políticas sociales sobre todo el apoyo popular que tienen entonces se ha avanzado en esa dirección ahora digo son gobiernos de alguna manera minimalistas porque se abocaron a resgatar la miseria la pobreza la exclusión que se ha intensificado en América Latina desde la crisis de la deuda que cerró el ciclo de desarrollo económico que venía de los años 30 pasando por dictaduras militares en cuatro países políticamente los más importantes y por las modalidades radicales de neoliberalismo que hubo allá entonces una herencia maldita de abertura acelerada de la economía desindustrialización peso que pasó a ser determinante a uno de los países más desarrollados como Brasil y Argentina de la exportación de productos primarios sea energético sea soja etc fragmentación de la sociedad disminución del peso del mundo del trabajo del mundo organizado sindical etc y esa utopía que venía también de los 70 hay un libro que Brasil fue muy importante de mi hermano Eder Sader que decía bueno no hay problema que deje de existir la centralidad de la contradicción capital trabajo los nuevos movimientos sociales van a crear otras contradicciones que serán mucho más amplia y no pasó no es solo allá pero varios movimientos sociales no solo fueron víctimas de corporativismo como han demostrado poca capacidad de expansión para citar dos movimiento negro y movimiento de mujeres que tienen un potencial extraordinario para desarrollarse infelizmente no se cuentan con movimientos negros importantes y tampoco movimientos feministas para dar dos categorías nuevas reales que hay que incorporar cuestiones étnicas cuestiones de género significativas y todo lo demás pero que no son no reflejan fuerzas sociales culturales nuevas que están interviendo en la construcción de nuevas hegemonías los temas sí los temas son incorporados por gobiernos etcétera políticas de cuotas varios pero no son una fuerza significativa y que compense la disminución del tema capital que sigue siendo un tema que cruza toda la sociedad porque infelizmente o felizmente cuando pueden casi todos trabajan idosos niños indios negros blancos y todos los malos que pueden trabajan y también entre los 99% no vamos a volver a la idea reductivista de que el capital trabaja y la contradicción que resuelve las otras pero al contrario hubo una reducción desaparición del mundo del trabajo la media hace desaparecer no existe la vida del trabajador se ha diversificado mucho no es sobre el trabajador padrón de la fábrica y todo lo demás pero justamente se ha ensanchado la categoría hacia abajo del mundo sindical y hacia arriba con la complejidad de las formas de trabajo y todo lo demás teóricamente la sociología de trabajo era el éxito más grande de los 60 en los 70 en la ciencia social hoy es una entre otras parece que la gente trabaja juega tenis corre etc parece que es una actividad cuando se vuelve es un enigma descifrar que los 99% trabajan pero de manera muy heterodoxa heterogénea entonces habría que redefinir eso que es lo que en momento en momento sindical por todas partes disminuye su peso no es solo por burocracia y todo lo demás digamos porque no logran organizar desempleados es fácil decir organizan desempleados no están hechos para eso o para el trabajo informal y todo lo demás entonces hay una fragmentación enorme que se hereda del mundo de las políticas neoliberales que allá fue muy fuerte la Argentina país que tiene mayor nivel de sindicalización bajó a niveles bajos se recupera desde el comienzo los gobiernos progresivos 2002 2003 2004 siempre ha aumentado el trabajo formal siempre los sueldos aumentaron por encima de la inflación que es la mejor manera de distribuir renta sigue siendo esa entonces ese elemento sí pero una recuperación lenta de la fragmentación brutal del mundo del trabajo la informalización como se llamaba de otra época entonces no hay fuerzas sociales imponentes significativas determinantes en los gobiernos por lo menos los más moderados Brasil Argentina tiene una relación tradicional con el movimiento social mucho intercambio mucho diálogo muchas propuestas etcétera etcétera no hay una postura represiva y todo lo demás pero no se puede decir que sean sectores particularmente movilizados yo creo que incluso con debilidades muy fuertes hacia nuevos sectores que emergen y que no no logran entusiasmarse por la política que son básicamente los jóvenes sea jóvenes de origen proletario sea jóvenes de clase media faltan políticas hacia la juventud no son no son características creativas de nuestros gobiernos algunos lugares por el entusiasmo ideológico renovador de esos procesos especialmente Ecuador Bolivia hay una participación de juventud y en Argentina por fenómenos específicos que fueron una combinación de dos factores políticos uno la muerte de Néstor Kirchner y la conmemoración de los 200 años de la independencia que tiene un tono fuertemente nacionalista ya rescatado por el gobierno entonces hay movimientos de jóvenes se llaman uno de ellos se llama camporismo que reivindica un viejo líder fidelísimo a Perón Héctor Cámpora y otros movimientos de Vita entonces hay cierto nivel de resgate de movilización pero que no es mayoritario pero esa es una debilidad enorme que dificulta la crítica de la política es una que se puede hacer por la izquierda y por la derecha se puede hacer por la derecha en el sentido de descalificar política Estado partidos etcétera que en el fondo es una manera de hacer el ojo del mercado que es lo que suelen hacer las denuncias de corrupción reiteradas no son por una crisis moral que tengan ellos no es porque quieren descalificar todo lo que tenga que ver con el Estado el escándalo más grande que puede haber de HSBC en España es puramente privado no hay un hilo de Estado ahí gente que pone plata fuera del país ese no es tema central de la media son empresas estatales gobiernos etcétera porque por ahí tratan de descalificar el Estado que es un tema central del debate entonces ellos descalifican la política por ahí y la izquierda no tiene capacidad hasta ahora yo creo que España es una excepción en el sentido de hacer la crítica de la política tradicional y proponer una práctica distinta hasta porque para sorpresa de mucha gente Sirisa tuvo que hacer alianza con un sector análisis pronunciada en la avenida de Perrión de Sonacá que en temas centrales como austeridad deuda euro había convergencia con sectores de derecha que claro la prensa solo puso que son derecha no que son nacionalistas de derecha pero hubo que hacer alianzas porque la herencia que se recibe para el gobierno o mirar el programa económico de Podemos que fue calificado que no es ninguna mala palabra como keynesiano o neokeynesiano claro frente a la austeridad Keynes es subversivo pero para dar la idea del minimalismo necesario para combatir los retrocesos que se han implementado fue ese marco general que está en el artículo que yo hago que son confluencias de factores altamente regresivos el paso del mundo bipolar al mundo unipolar bajo hegemonía imperial de Estados Unidos que no es poco decir tiene consecuencias enormes según el paso de un ciclo largo expansivo del capitalismo de la segunda guerra mundial fin de la segunda guerra hasta los años 70 que Eric Hobsbawm dijo que es la edad de oro del capitalismo a un ciclo largo recesivo porque bien o mal el sector dinámico del otro ciclo eran los grandes conglomerados industriales internacionales internacionalizados del cual la industria automotriz era característica en la era neoliberal el sector hegemono es el capital financiero bajo la forma especulativa de venta y compra de papeles entonces un sector que no genera un nuevo ciclo dinámico el ciclo largo es recesivo y ya superó los plazos históricos con la tierra 25 años 30 años no se cuanto y sigue y no se ve como se puede revertir eso en el marco del capitalismo y después se pasó de un modelo hegemónico de bienestar social o algo así para un modelo liberal de mercado de todos contra todos etc entonces son factores negativos los tres que generaron un cambio de correlación de fuerza brutal con el hecho de que el modelo soviético terminando no se salió de él por la izquierda como soñaban nuestros esquistas como les gustaría la socialdemocracia y a todos nosotros de alguna manera pero se salió por la derecha y con la desmoralización del socialismo del partido del estado economía planificada y todo lo demás y surgiendo nuevos referentes no había el elogio y la apología de la empresa menos del empresario eran más modestos etc después pasó el dinamismo dejó de estar en el estado y pasó de estar en la empresa los héroes dejaron de ser estadistas pasaron a ser la biografía de empresario no hasta que se vende rápido antes que venga un escándalo el tipo va a la cárcel pero pasaron a ser temas importantes etc que son temáticas nuevas del cual el 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 simbolismo máximo es el shopping center que es la la idea máxima de que todo es mercancía todo se compra todo se vende el lugar que no se compra es para que la madre deje a los niños esté más libre para comprar más y mejor pero es el opuesto a la plaza pública que tiene una dimensión pública de convivencia social y todo no mercantil entonces eso son transformaciones enormes que hacen que los gobiernos progresistas sean gobiernos de alguna manera minimalistas el hecho que América Argentina dependa del precio de petróleo a algunos países dependen del precio de productos de energía dependen de la exportación de soja es reflejo de la desindustrialización promovida no es para justificar el carácter moderado de varios gobiernos porque algunos han demostrado que se puede avanzar mucho más creo que Ecuador Bolivia Venezuela son antineoliberales y pretenden ser anticapitalistas no voy a entrar en polémica mayor yo creo que fue un poco apresurado hablar de socialismo del siglo XXI sino hacer un pequeño balance para no repetir errores del siglo XX pero es una intención cuando cuando Estados Unidos estaba listo para invadir Cuba Fidel dijo bueno los que vayan a morir que sepan que van a morir por una sociedad socialista obrero campesina que no era eso verdad era la idea de que un día llegaremos a eso entonces nadie dirá que Venezuela está construyendo el socialismo pero es un horizonte porque pretende no ser solo antineoliberales pero ser y de alguna manera cuando se construye esfera pública universalización de derechos fortalecimiento de ciudadanía se está construyendo embriones anticapitalistas capitalismo es la esfera mercantil la esfera del consumidor la esfera del mercado entonces hay sentido de alguna manera en ciertos espacios que pueden tener alguna dimensión anticapitalista yo diría que las experiencias más avanzadas en América Latina la relación movimientos sociales gobiernos etcétera vinieron de los países que han refundado el Estado porque justamente ese Estado está hecho para la relación tradicional ni siquiera es posible hacer política social masiva con un Estado como ese que no está hecho para incorporar derechos sociales de la masa de la población yo creo que la refundación del Estado venezolano fue un poco apresurada para el inicio del proceso no incorporó avances posteriores que tiene la refundación boliviana y ecuatoriana forma de participación política de reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas la multinacionalidad etcétera todos los elementos que permiten y lo creo que los textos de Álvaro García Níñez demuestran como el cambio de personal político es elemento significativo de una nueva forma de Estado no es solo relación de Estado hacia afuera sino los gestores del Estado las nuevas generaciones que están participando en sus procesos son de carácter distinto no es una solución mágica es decir el MAS es un partido de los movimientos sociales eso no es así como tú mencionaste la suma de movimientos nos da un partido hasta porque el partido es gramsciano resgata la reivindicación y construye un discurso consensual hegemónico amplio en el conjunto de la sociedad y eso está en proceso de elaboración pero no es a menudo los conflictos con movimientos ecologistas son puede localmente haber ser reivindicaciones justas pero a menudo pierde la perspectiva del proyecto político en su conjunto además porque la sectorialización de reivindicación lleva a la exacerbación radicalización de planteamientos tipo no tocar en la naturaleza que es una locura sobre todo país retrasado que necesitan transformar total los avances de la humanidad fue a partir de como diría Martin un proceso de humanización de la naturaleza y naturalización del hombre por lo tanto no es un proceso de enajenación consolidar enajenación la separación entre hombre y naturaleza claro que hay los temas de los límites el equilibrio ecológico y todo lo demás pero la exacerbación por sectores ecológicos ha llevado a conflictos fuertes pero justamente porque es difícil construir un discurso hegemónico a partir de perspectivas sectoriales el partido debía tener un rol superior en términos de calidad a partir de un proyecto general de sociedad a partir del cual incorpora las reivindicaciones de los varios movimientos entonces ahí yo creo que por lo menos hay un debate importante no es secundario que Ecuador y Bolivia se caracterizan por tener un componente intelectual en la dirección política es una fractura histórica entre reflexión intelectual y práctica política que perjudica a los dos la elaboración teórica se vuelve intranscendente cerrada en la universidad y la práctica política se vuelve pragmática a menudo oportunista porque no tiene horizontes estratégicas programáticas que no son los intelectuales que van a hacerla pero la fusión entre dirección política y dirección intelectual el mismo hecho que Rafael Correa sea un intelectual no es simplemente una mención individual hay gente que se incorpora a partir de la práctica teórica y Alvaro García Liner es el mejor vicepresidente que no necesariamente cualquier dirigente político gustaría tener porque tiene una capacidad de elaboración teórica creativa etc que ayuda a la reflexión entonces yo diría que no sé si hay muchas cosas a ayudar en la reflexión que puede darse ahora en en pero el primer paso está dado plantearse la cuestión de la construcción de la hegemonía a una de las condiciones actuales son condiciones difíciles no estamos viviendo en un periodo de radicalización política de incorporación masiva de la conciencia de clases sociales las masas etc pero es en ese marco que hay que considerar alternativa y tratar de profundizarla a partir de las transformaciones que se ponen en práctica entonces es un proceso que tiene que darse simultáneamente de distintas maneras y ahí está la genialidad de Hugo Chávez de Lula de Rafael Correa de Evo Morales de sobre la marcha de manera absolutamente pragmática avanzando por la línea de menor resistencia construir gobiernos que bien o mal contra las dificultades que atraviesa somos de mayor estabilidad en la vida democrática de nuestros países elegidos y reelegidos básicamente con apoyo de voto popular teniendo los medios de comunicación en contra teniendo el capital especulativo saboteando el desarrollo económico de los países etcétera en una crisis internacional fuerte aún así logran con esos tres elementos básicos que mencioné transformar hacer transformaciones más significativas que nuestros países han tenido el caso que sorprende el mundo sorprende el país sobre todo el periódico es Bolivia como un país de mierda como era Bolivia puede tener lo que tiene me acuerdo en la primera campaña de Evo Morales había una caricatura en la prensa cuatro mujeres blancas jugando cartas y una pregunta ¿pero un indio puede ser presidente? claro de India nadie le ocurría que un indio aunque dos tercios se reconocían como indio va a dirigir este país por favor después de Sánchez de Lozada que habla castellano con un acento inglés pero habla Aymara también y después de Cardoso el sociólogo príncipe de la sociología ¿cómo viene un obrero nordestino que perdió el dedo en la máquina no es un jet ski de la máquina y resulta y el otro no entonces son fenómenos duros desde el punto de vista ideológico y político etc pero son outsiders de la política tradicional que han logrado construir por la vida de los hechos alternativas y digo Bolivia porque hoy yo creo que el representante del gobierno de Obama que fue a reconocer los progresos de Bolivia que empantoso como si fuera un animal exótico que como decía Evo creían que iban a gobernar por meses ahora creen que no van a salir más porque Bolivia era conocido el modelito de ciencia política cantidad de veces que cambió el gobierno en Bolivia cantidad de años de historia política ya no me acuerdo cómo era esa historia y ahora ya está ya va para hasta 2020 por lo menos habrá Evo entonces es una es algo extraordinario después de haber sufrido un proceso de desgaste de los sectores más productores de soya del sector del país que planteaba incluso la idea de autonomía respecto al movimiento indígena al estado boliviano etcétera y ahora ganar las elecciones en Tacos de la Sierra y todo de manera ahí sí se genera una hegemonía incluso los candidatos segundo y tercer lugar son los mismos candidatos de antes la derecha no logró construir alternativas y Bolivia de los países más pobres de América Latina sigue siendo terminó con alfabetismo un país que se habla castellano hay maraquecho guaraní no hay analfabetos yo estaba ya en el día de la lucha contra el alfabetismo en Bolivia es lucha día de lucha la consolidación de la alfabetización por Dios Brasil Argentina México llenos de analfabetos con el método cubano con la participación pero un avance hasta por la prioridad que se da a un tema como este Bolivia tuvo más del 50% de candidatos mujeres y eligió 46 48% de mujeres para el parlamento y mujer allá y mujer indígena sin mucha propaganda o de cuotas etcétera fue una promoción real extraordinaria que eso se habla poco pero a lo mejor ningún lugar del mundo tiene una participación femenina tan significativa como Bolivia entonces da idea de los avances sobre todo en un país que viene de lo que viene Bolivia no solo del retraso sino de 5 gobiernos que han caído uno después del otro una inestabilidad que herencia por haber recibido este gobierno de Evo después de lo que lo que vinió antes de de eso con la revolución del agua todos los movimientos que generaron esa circunstancia y es un proceso que además elabora elabora propone formula produce publica moviliza tiene una nueva intelectualidad que se forma se forma en Bolivia entonces ahí sobre todo en el marco internacional que tenemos lo que se hace en América en esos países de América Latina es extraordinario hay pocas reflexiones eso es un intento de a los 10 años hacer un poco el balance lo que se ha hecho lo que no se ha hecho y lo que hay que hacer a futuro pero creo que es el lugar donde se traen mejores experiencias incluso las negativas incluso las dificultades los obstáculos que hay es el lugar donde se puede aprender más aunque para los temas planteados aquí yo diría que en la mayor parte de los países no hay contribuciones significativas momentos sociales apoyan critican etcétera pero no hay una modalidad radicalmente creo que Bolivia y Ecuador lo tienen de alguna manera pero no mucho más que eso bueno ok gracias gracias aplausos aplausos